Que inspirado en el vuelo del águila encontró en su corazón Este canto que brota del alma aquí ahora Pajarillas o un ajero en contraste en la visión Aún no son blanco con alas de condón y mirada de aguas Pajarillas o un ajero en contraste en la visión Aún no son blanco con alas de condón y mirada de aguas Aún no son blanco con alas de condón y mirada de aguas Aún no son blanco con alas de condón y mirada de aguas Aún no son blanco con alas de condón y mirada de aguas Aún no son blanco con alas de aguas